Yau, 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 yau. Timbro, laggy, gordy, en su turor, tibiak. Timmy, show, mano, juda, junto a Saro y Nereck. En su chico, bag, lipistic, pony, mag. Timbro, laggy, pony, bono, doy su six pack. Loco, tu mujer, una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Loco, tape, genie. Letra, man, gel, mama alguien. Noh, pu e coma. Letra, anfter grata, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!